El caballo te está hablando, el caballo habla. Los que no sabemos escuchar somos nosotros. Él se comporta como él, él es un ser honesto y transparente. El caballo en todo momento está mandando señales, cuál es su estado anímico, con la cola, con las orejas. Sus orejas se pueden mover 180 grados. Los caballos nos leen la cara, nos leen la expresión de los ojos. Con todas sus expresiones corporales nos está mandando señales. Él se comporta como él, él es un ser honesto y transparente. Veía a un muchacho entrenando con su caballo. Andaba alasando, estaba haciendo team roping. Y cuando él fallaba, le daba unos jalones al freno, fuertes al caballo. ¿Qué quiere que le entienda el caballo? Lo único que está logrando es que le tenga miedo a sus manos. O sea, es más temor. Bajo una situación de temor, ¿qué comunicación puede haber? Es importante poder desarrollar ese puente de comunicación que logramos a través de las riendas, de la pierna, de las ayudas. Si nos gusta andar a caballo, si nos gusta obtener la mayor eficacia del caballo con respecto a lo que nosotros buscamos, tiene que ser a través de un diálogo. Y ese diálogo tiene que estar fundamentado en el respeto, en la confianza.